Bienvenidos virtuomaniacos, hoy en el canal os voy a traer un pequeño tutorial para poder cambiar los iconos de la aplicación de Oculus Home. Como sabéis en la última actualización de Oculus Home todas las aplicaciones que ejecutamos directamente desde Steam se agregarán en forma de acceso directo. ¿Cuál es el problema? Que esos accesos directos tienen unos iconos de muy baja calidad. Todo esto se hizo para poder ejecutar directamente desde las gafas cualquier contenido de realidad virtual ya sea de una plataforma o de otra. En la descripción os voy a dejar un link al foro de Reddit donde están todos los iconos que los usuarios están subiendo de forma manual. Se pueden hacer también pero eso va a requerir uso de aplicaciones como puede ser por ejemplo el Photoshop, puede ser también GIMP o incluso hasta el Paint. Simplemente lo único que tendríamos que hacer es sustituir los archivos originales. Aún así esto lo vamos a ver en el tutorial. Van a ser unos pasos muy sencillos y muy breves que os ayudarán a dejar vuestro entorno un poquito más vistoso y más bonito para las visitas incluso para vosotros mismos. Así que nada vamos a pasar al monitor y ahí os voy indicando paso a paso qué es lo que tenéis que hacer. Bien pues ya que estamos aquí en el monitor vamos a pasar ahora a lo que sería el tutorial. Simplemente nos vamos a internet, nos vamos a la zona del subreddit de Oculus. Una vez que estemos aquí nos tenemos que ir a la zona de wiki y aquí en wiki cuando cargue bajamos para abajo y buscamos el acceso a los iconos de terceras compañías. Le dais aquí y aquí tenéis un inmenso listado de todos los iconos que han ido haciendo la comunidad. Yo como tengo instalado Pavlov en Steam y lo tiene reconocido Oculus, nos vamos a la zona de Pavlov, le damos click y nos saldrá directamente para descargar. Bien, lo descargamos. Yo como siempre para que lo veáis claro lo voy a guardar en el escritorio. Y nada, listo ya lo tenemos aquí. Una vez que lo tenemos descargado lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo. Y nada, aquí tenemos los iconos correspondientes para que aparezcan en el Oculus Hub. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bien, pues ahora lo que tendremos que hacer es irnos a la carpeta de instalación del Oculus. En mi caso es aquí. Nos vamos al apartado de software y aquí a la carpeta que pone Store Assets. Hacemos doble clic y aquí nos aparecerán todos los assets de todos los juegos y todas las aplicaciones que hemos instalado en Oculus Home. En este caso, como es un juego de Steam, nos aparecerá como Steam Library. Como podéis ver aquí, ¿vale? Y ya nada, simplemente lo único que tendríais que hacer es, en el caso de Pavlov, entrar en el directorio de Pavlov, coger las imágenes que hemos descargado, pegarlas y reemplazarlas. Y con esto ya tendríamos lo que es el icono del juego. Bien, ¿ahora qué pasa? Muchas veces, dependiendo de dónde nos descarguemos los juegos, nos aparecerá un nombre que no corresponde con el juego o simplemente aparece el nombre del juego .exe o alguna cosa que realmente no nos gusta. Pues bien, para modificar eso, simplemente tendríamos que ir de nuevo a la carpeta de instalación de Oculus. Nos vamos al apartado de manifest y aquí nos aparecerán unos archivos que tienen de extensión .json. Esto simplemente, en el caso de Pavlov, lo que tendríamos que hacer es abrir el archivo .json, no el de assets, sino el que no tiene el assets. Y lo abrimos con el editor de texto, con el blog de nota. Bien, una vez que lo tenemos aquí, lo que tenemos que buscar es la línea donde pone Display Name. Si aquí, por ejemplo, tenemos como si fuera Pavlov.exe, pues lo único que tendríamos que hacer es borrar el exe, poner el nombre que queramos y darle a guardar. Bien, una vez que ya lo tengamos guardado, lo único que tendríamos que hacer es reiniciar el servicio de Oculus. Si no reiniciáis el servicio de Oculus, no funciona. Bien, esto se puede hacer o bien reiniciando el ordenador o, en el caso de que tengáis instalada la aplicación de Oculus Tritool, nos iremos a ella. Que por cierto, ya hay una versión nueva. Ya el tutorial que hice queda un poco obsoleto, aunque tampoco es que implementen grandes cambios. Ya haré otro tutorial para explicar esos cambios. Y nos vamos al apartado de Service and Startup. Aquí, lo único que tendríamos que hacer es darle a parar y darle a encender. Y con esto ya conseguiríamos que en nuestro Oculus Home aparecieran los iconos correspondientes junto con su nombre correcto, bien escrito. Vamos a arrancarlo. Nos vamos al librario. Tendremos que quitar include un no sources y volverlo a activar porque si no no aparece. Y aquí ya tendríamos el icono cambiado de nuestro juego. Y como podéis ver, aparte de Pavlov, yo también tengo puesto el de AdFed y el Paranormal Activity. Bien, existe otra opción, si vosotros no encontráis el juego en cuestión en el listado de Reddit, que es haceros vosotros mismos la composición. Eso es tan sencillo como venir a la carpeta de instalación. Buscaros, por supuesto, unas fuentes de imagen fiables y con acordes al juego, para que quede bonito. Y directamente editáis, ya sea bien con el Paint o sea con la aplicación que quieras, sobre escribís y listo. Guardáis el icono y ya tendréis vuestros propios iconos. Y nada más. Esto sería el breve tutorial de cómo cambiar los iconos y los nombres a las aplicaciones que se instalan en Steam y se asocian en la cuenta de Oculus. Espero que os haya servido el tutorial y recordad, suscribíos al canal, dadle a like y compartid. Nos vemos por el canal. ¡Hasta luego!